Aquí estoy a las puertas del desigual, llevo tres días mano de la barriga porque comí y me dejá En la Cocoon pero no pasa nada, está mi pariente adentro buscando un chanda a fila pa' vacilar Escúchame, soy niggi, niggi, rayo al lado, bombísima Tengo la cabeza como un pozo bazo, me ha peinado un carnicero hermano bazo Espérate, la riñonera siempre pa'lante, llevo el portati dentro Tengo las patillas de vercro, me cago en tus muertos Cora es la hora que nos vayamos a liarla al concierto Vengo desde la orilla de la torre, me cago en tus muertos Era repartidor de globos, pero repartiendo tus armas me partió el codo Y ahora no me pagan, pero claro, robo, robo Tengo mucha pasta hermano, yo lo controlo Mira hermano, voy al carro, o soy yo ¿Qué pasa? ¿Cómo bailo? Te hago promo Me he hecho la chaqueta vaquera, me he creído que sea fresquito Pero hace más calor que la gran escuela Yo te rompo la cabeza y te invito un paquete a Kiko Estoy hecho por vos, espera, espera, hermano Espera, que entra ahora ¿Qué hace ya? Me pongo el gorrito y salgo a pasear Soy Simba, yo soy Rafiki, acabo de robar una palmera de la Kiki Mira qué guapo, mi gorro de costón Mi madre dice rapeando a mí, yo era un monstruo Yo soy Fiti en los serranos, voy con mi baria a entrar a cine de verano Comprar petardos en San Andrés, yeah Vamos a comprar petardos en San Andrés, yeah Vamos a comprar petardos en San Andrés, yeah Perdona mi gorda, de verdad que yo era lo que más te quería Ese mensaje destacarán a una niña que estaba en mi clase de hostelería Por favor, encima el Paco me ha dicho que bollera, no te creas las cosas que... Yo escupo fuego, madafaka, me he puesto la visera al revés Paco de caramelo, la cabalgata, voy de verde como un plato guisante Una tortilla de albaca, mi compadre me pone la blusa bien Porque nos vamos a la feria por una papa Aquí vengo, nigo, vengo ahora mismo y tengo la mano arriba Venga, vamos todo el mundo, yeah Me han dicho que el Plaza Mayor lo van a reformar Tiene que estar guapo, vamos a ir pronto en verdad Pero ahora estoy liado sacando el carne en el torca Eh, eh, mirad que soy Paco, ese es ma... Tengo los pelos como un mantecao y antes que era de limón Oh my fucking God, estoy esperando a mi pariente que salga de trabajar Porque está enchufada en el primor Va a dejar el peine de su hermana y me lo he puesto arriba Mira, por la mañana me como un plato, amiga No hubo en aquel día anoche en el cumple del moreno Me bebió un puerto de India, me comí cuatro camperos Llegué a mi casa hecho polvo, borracho, caquepuchero Y a las diez de la mañana tenía un partido contra el mortadelo Ahora tengo el boquete del culo como un bolso de cuero Me tiro un peo y parecer tu boca por un camionero Hermano, si yo tengo este Me pedí un patilete eléctrico pa' Papá Noé Pero man, traí un CD de Antonio José Yo no sé qué hacer, me como tres pa' el cosete Yo, hermano, tu parientas más fea Que trabaja un domingo En vez de echarse ni vea en la cara Se echa mantequilla de este jeringo Tiene toda la cabeza como un filete empanao Cuando nació el doctor de un brinco Y en vez de taparla con una manta La tapa con dos pan bimbo Escucha, mi idiota Tengo dos fosquitos en vez de pelota ¿Cuántas veces te he dicho que no te compré la gorra del AliExpress farsa? Peste boca Navidad, Navidad en Calarsu Navidad, Navidad en Cal... Mira, si queréis entrar a la Ritua en Nochevía Os meto lista que mi cuñado es portero Casa aburrido, viendo sin chan Toma torero, me llaman chayán Hace mucho frío, no bajo por el pan Me quedo viendo boy, me quedo viendo clan Toma, la toco, la pincho como isco Me hablo por el WhatsApp y te veo siempre en visto ¡Bravo! Un momento, señores, que me empiezo a seguir la Mónica de los Áramos Niño, date todo, nada que me guste ¡Vamoo! Esta noche no se buena Y mañana es media Tengo la boca partida Dame un yogu natural María del Monte, pa'lante y pa' atrás ¡Ah! El más chulo del barrio A las seis menos cuarto en la bola calle Lario El que llegue tarde se lleva un coqui Que hemos quedado con la niña en la puerta del Eroski No te la juegues Me he copiado como un muñeco del FIFA 99 ¡Eh, eh, eh! Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Ángel Me presento Que me quieres pagar seis euros la hora ¡Pam! Voltereta y tus muertos ¡Prr! Mira mi paso elegante Entrando en la Ritua Conto miente Cachimba de fresa El niño blanco no pega aquí nada Pa'lante, pa' atrás ¡Va! El tito alejicio Campero de pollo ¡Pra! Pa' un lado, pa'l otro No pueden conmigo Yo soy ese potro Y me corro un tomo ¡Ah, eh, eh! ¡Fri Anuel! ¡Fri Tekashi! ¡Eh! ¡Frigopié! ¡Fri Wey! ¡Fri ser contra Goku! ¡Ja! ¡Ah! Anoche chingué con una mami Que vive en los corazones Me gasté en tres vainas En los cuartos que había para los condones Mierda, loco Vaya pleito Que los que manda cojones Amaneció el bicho mío Ahora parece un toblerone Voy a la palma A la gitana Me toca las palmas Dicen ole, ole Papi, papi chulo Papi, loma De color, de colores Ey, mira Bebecita Quiero un autógrafo en el toto Mira Yo voy al andén Y todas las niñas Me están pidiendo fotos Hermano Me dicen que soy Chris Brown Pero más hinchado Compadre Voy al sin el gym Pero nunca me he pinchado El secreto está En puchero, arro blanco Y bacalao Mira El micro que uno en pronto Atrapa por vos Jaja ¿Qué dice León? Vengo de una rave Que empezó en 2013 Hecho por vos Vengo de Granada andando He robado a un gato Y también un quisco blanco Me he fumado Todas las cáscaras Los plátanos Ya no sé ni cómo me llamo Me creo rubio de los caños Un Pokémon tipo tierra volando Ellos, ellos Ajá Vamos Ayer fui con la Sonia Calle el ario Haber alumbrado Y no de qué marrón Me encontré a mis parientes En casa mira Comiéndose un helado de turrón Mira Parecía una moto Sin freno Los latió de mi corazón Que entrar de historia Así que me pidió Un bullico bombón Jaja Ey yo Ah En mi barrio Soy un místico Tú te creas en las flores Pero no llegas a la hora índigo Me he fumado 950 porra Y me he quedado crítico Tienes menos futuro Que el motito feliz En los Juegos Olímpicos Mira Tengo un chorro de preguntas Que no me entran en la cabeza Porque cuando nado Por la malagueta Me como ocho compresas Y porque en fueiro La mamaca inglesa Y cordobesa Y porque el más bueno No me va a cobrar cacho Pero si la mayonesa Ey yo Me llaman Carlito De Cuéntame Estoy en la playa De la misericordia Yo por un calipo Y me he quemado los pies No había calipo Solo había aquí Como me bebí un nachime Estoy malo de la barriga Salí de fiesta Antes de ayer Nego Yeah Me toca a mí Espérate Que decimos corto la letra Yo, yo Ajá Madalaguinardo mi tío En Nochevía Nos vamos al señorío Gordo por favor Ponte crema Y vete a la orilla Que dan la che Y por qué Tengo que llamar Siete meses antes A los curros Para reserva mesa Y la ensalaba cesa Que le inventó El emperador romano De la guerra esa Madre mía Tengo la garganta Como una chancla De la maripada Necesito una cerveza Me estoy quedando Con mi cabeza Nada más que se escuchan Anuncios de puertas Te cesa Madre mía